Hace aproximadamente cuatro días subí un video llamado Así llegaron los aviones de combate a Chile donde contaban la historia de cómo llegaron los aviones de combate y ahora me encontré con un video también subido por la Fuerza Aérea donde nos cuentan que César Copete, Teniente Dago Borto Godoy, Comodoro Arturo Marino Benítez y el Comandante Roberto Parragüe son los protagonistas de cuatro hitos decisivos en la historia aeronáutica de Chile. Sus obras y ejemplos señalaron la ruta que otros integrantes de la institución seguirían para realizar nuevas hazañas y a escribir brillantes páginas de la historia chilena llena de relatos que hablan del coraje. Hoy tenemos una imagen, esta imagen es en vivo, esto está pasando en este momento, esa es la hora tal cual, esto está pasando en este momento, o sea que si alguien se vio por ahí en esa calle, salió en vivo. Obviamente que si no vieron el video pasado lo pueden ir a ver al final de este video, pero ahora vamos a ver este otro que está muy interesante, yo sé que a ustedes les gusta este tipo de reportaje, así que se los traigo para compartir con ustedes. Espero que les guste, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Y si pueden compartir el video, me ayudan aún más. Volar Un sueño que acompaña al hombre desde los albores de la historia Y es que tantas fueron las tentativas realizadas para conquistar el aire como leyendas que las relatan El mito de Pegaso, el caballo alado y el de Ícaro, entre otras Una tarea que por su complejidad fue siempre atribuida a los dioses que surcaban los cielos provistos de grandes alas o de maravillosos carruajes voladores Pero los primeros estudios ciertos acerca de esta condición natural de las aves fueron realizados hace cinco siglos por Leonardo da Vinci Su sueño, volar Un sueño que mantuvo desde niño y que se convirtió en la meta esencial de su vida como adulto Yo siempre tuve que Leonardo da Vinci era escritor Fue a la vez pintor, claro, yo lo conocía por pintor Pero bueno, es bueno saber esa otra parte que también le gustaba esto de la aviación Podría despegar en vuelo vertical y regresar a tierra de la misma forma Sin saberlo, intentaba inventar lo que hoy conocemos como helicópteros Pero al ver que sus esfuerzos resultaban inútiles Da Vinci decide renunciar A finales del siglo XIX eran muchos los inventores y estudiosos que intentaban hacer volar el primer aeroplano motorizado Y ahí llegaron los verdaderos Los hermanos Wright, que trabajaban en su taller de bicicletas nunca imaginaron el alcance y repercusión que tendría su hazaña La mañana del 17 de diciembre de 1903 logran conquistar el cielo y elevar un avión controlado y autopropulsado durante largos 12 segundos Era la primera vez que una estructura más pesada que el aire lograba elevarse por los cielos El tiempo que permaneció en altura fue suficiente para cambiar definitiva y drásticamente el rumbo de la humanidad 12 segundos eran 12 segundos Y más en esa época que todos querían No fueron los únicos Solo 7 años más tarde un hombre soñador y visionario llamado César Copeta escribía sin saberlo y con honores La historia de nuestro país Emprender el primer vuelo realizado en cielo chileno Primero debemos aclarar el tenido un hermano Félix Entonces vamos a hablar de ellos Ellos eran César y Félix Ellos hicieron todo junto Ellos vienen a Chile porque ellos conocen a Eiffel en Francia Eiffel los invita a participar de algunos proyectos que tienen Chile y se embarcan y se vienen para acá Después se interesan por los aviones entre otras cosas porque escuchan algunas noticias de Europa en que ya estaban haciendo algunos vuelos ya habían volado los Wrights y ellos el 20 de agosto hacen los primeros vuelos de prueba por decirlo Su máquina sobrevuela la Chacra Valparaíso lugar donde hoy se cruzan las calles de Irarrázaval y Diagonal Oriente Reconocimiento a la hazaña efectuada por el piloto don César Copeta El hombre siempre tuvo el sueño de volar Él lo materializó haciendo el primer vuelo y luego construyendo 95 años después César Copeta puede ser considerado el padre de la aviación en Chile El 12 de diciembre de 1918 fue otro día inolvidable para los chilenos El teniente Dagoberto Godoy cruza por primera vez en la historia la cordillera de los Andes en un monoplaza a la altura del Tupungato el lado más alto del macizo andino El año 1913 el Congreso instituyó un premio consistente en 50 mil pesos y una medalla para el piloto chileno que atravesara la cordillera de los Andes entre dos puntos que eran los puntos más altos de la cordillera de los Andes aquí en la zona central por supuesto mi padre lo recibió ese premio 50 mil pesos y la medalla la medalla se conserva hoy día aquí en el museo de la escuela de aviación los 50 mil pesos no al amanecer de ese día este hombre pequeño de estatura pero intrépido de carácter emprende esta audaz y épica travesía desafiando una atmósfera pobre de oxígeno y elevándose en espiral hasta alcanzar los 6.300 metros sin cartas de navegación y solo haciéndose acompañar por un pequeño mapa y una gruesa cotona de cuero que ocultaba las hojas de diario que él mismo había puesto entre sus ropas para soportar más de 20 grados bajo cero la fuerza del viento en un cielo inexplorado atentaba constantemente contra la estructura del avión y la fragilidad de sus alas si se observa el avión se ve que es un es un avión muy frágil de madera y tela subió a 6.300 metros quien quita la bailada y venciendo dramáticamente la condición atmosférica reinante decide aterrizar cerca de Lagunillas en territorio argentino una de las cosas que más admiro de él era su humildad y sencillez fue el primer hombre de la humanidad que enfrentó en un amanecer vio esa maravilla que la cordillera yo lo he visto yo me sobrecojo imagínate ser la primera persona después de llegar a Santiago de Chile y ser recibido con más de 200.000 personas como lo que fue un héroe y después de eso mantener esa sencillez esa humildad para mí es lo que más admiro en él Nacido en Chillán de tradicional familia curicana Arturo Merino Benítez comenzó su carrera militar en el regimiento de artillería Miraflores de Traigén desempeñó los cargos de director de la escuela de aviación militar en 1926 y director general de aviación en 1928 año en que varía un trascendental paso en su anhelo de reorganizar la aviación civil funda el Club Aéreo de Chile se proyecta mucho nacionalismo de parte de mi padre con una visión completamente estratégica desde el punto de vista de la soberanía de nuestro país una parte para integrar completamente a todo Chile vía aérea a través de los clubes civiles y también como una forma de tener una base de creación de pilotos chilenos y no del extranjero pero su destacable labor no se detuvo en 1929 continúa con la creación de la línea aeropostal Santiago Arica lo que dio paso a la aviación comercial en nuestro país esa idea tan visionaria de crear el correo para Chile tenía un trasfondo muy importante que era justamente unir el norte y el sur en este caso fue el norte primero y unir no es cierto los extremos de nuestro país que en ese momento se encontraban la única forma de llegar era no es cierto por buque o por tierra y quiso acelerar esta comunicación así toma forma la línea aérea nacional o Chile que uniría Santiago con Puerto Montt Palena y Aysén considerada hoy una de las zonas más difíciles de volar en el mundo y en ese tiempo volaban los pilotos en aviones de tela como el avión que tengo aquí a mi derecha atrás aviones que eran realmente débiles para las circunstancias de la meteorología en ese tiempo lo que provocaba mucho accidente y su objetivo se lo planteó y lo concretó finalmente una tarea que no fue fácil para Medino ya que su objetivo era desarrollar esta empresa íntegramente con capitales y esfuerzos nacionales e impedir cualquier intento de compañías extranjeras por obtener las concesiones de estas rutas todas estas realizaciones fueron su aval ante las autoridades políticas de la época para hacerles entender que el recurso aéreo sería una herramienta fundamental y decisiva en el desarrollo del país había muchos detractores que esta idea se llevara a cabo y si mi padre no hubiese tenido ese carácter fuerte esa decisión ese liderazgo para llevar y esa muñeca para llevar adelante su idea obviamente que él habría encontrado tantas trabas que quizás hubiera desertado la idea de crear tanto la fuerza aérea e impulsar la aeronáutica nacional en Chile nace entonces en 1930 la fuerza aérea nacional hoy nuestra fuerza aérea de Chile así el país se convierte en el cuarto del mundo luego de Inglaterra Francia e Italia en unificar los servicios de aviación del ejército y la marina en una fuerza profesional e independiente y Arturo Merino Benítez en su primer comandante en jefe cuarto en el mundo a fines de la década 40 otro visionario sueña con proyectar una nueva ruta es el capitán Roberto Parragué desde muy joven busca la manera de llegar por aire a la isla de Pascua hizo el penúltimo viaje de la baquedano como guardia marina a la isla de Pascua se prometió volver en avión porque dijo si los aviones están empezando a volar estos van a ir evolucionando en el mundo y se puede venir en avión a la isla de Pascua casi como un capricho del destino y sin saberlo Parragué estaría siempre vinculado a los aviones anfibios de un hombre el comandante de la base aérea del ala 2 de la base aérea de Quintero pero fue como poner al gato cuidando los chorizos los catalinas estaban ahí y era el comandante ahora era un hombre que entusiasmaba mucho a los oficiales jóvenes porque veían en él a un coronel ya muy 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 motivado por y decía siempre cuando haya que hacer una misión complicada yo tengo como comandante yo lo voy a hacer primero para demostrarle que es fácil desde entonces Parragué se mantiene firme en su tosudo afán de unir la isla al continente y abrir una puerta que posibilite la navegación aérea en el Pacífico Sur decía si tú eres capaz de soñar con algo que deseas eso quiere decir que lo puedes hacer si el hombre está diseñado así en 1951 logra ver concretado su anhelo a bordo del avión Catalina 405 dotación de la base aérea de Quintero Parragué junto a su tripulación terminan por unir el continente y la isla en un vuelo de más de 20 horas una nueva travesía surcada en cielo chileno que luego sería reconocida como la proeza del Manutara o pájaro de la suerte lengua Rapanui nombre que el propio Parragué decide dar a su avión proyectar una ruta a través del pacífico por una línea aérea chilena era importante para este conjunto de medidas que había que tomar en el tiempo para tener una presencia activa y yo creo que ese es el aporte de la aviación chilena a esta proyección de Chile en el pacífico este histórico vuelo fue el primero de una serie que realizó posteriormente y que abrieron definitivamente la ruta aérea a la Polinesia desde entonces la fuerza aérea de Chile mantiene una sólida relación con esa cultura y su gente que nació gracias al legendario vuelo del Manutara Parragué y sus hombres las personas que son que nacen así que son que tienen estas características especiales del pionero siempre son personas que ven las cosas muy simples muy sencilla porque a lo mejor no miden el peligro no miden las consecuencias porque de lo contrario no lo harían eso sí que el sin miedo al éxito volar a través de las nubes y por encima de los mares y las montañas esa fue la ilusión que movió a estos cuatro precursores quienes nunca abandonaron la convicción de hacer realidad sus sueños olvidando por momentos el riesgo inherente a cada una de sus travesías han pasado 75 años de historia que locura aparte creo que a la mayoría de gente en Chile tipo le gusta el tema de aviación un ejemplo Cardone si no fuera por eso que pasó creo que sería un gran desarrollador de helicópteros pero muy espectaculares porque fue uno de los que presentó un prototipo de helicóptero muy bueno y le sacaron la idea de las manos yo creo que si él hubiera seguido tendría pero unos excelentes helicópteros y andás a ver si no tendría unos aviones de pasajeros también es una locura yo creo que esto de la aeronáutica como que está arraigado de los chilenos que le gusta este tema de aviación bueno lo veo yo acá en los videos que ustedes cuando subo un video por ejemplo de aviones hay mucha gente que mira porque le interesa y por eso yo les comparto este video porque sé que a ustedes les va a interesar y no se van a aburrir yo hablando weas con otros videos bueno gente espero que hayan disfrutado de este documental lo pueden buscar en la en la página de la fuerza aérea igual acá abajo en la descripción lo voy a dejar para si lo quieren ver sin mi se los voy a dejar para que lo vean y nada gracias a todos por ver el video y nos vemos en un próximo video a ver si veo a alguien conocido ahí allá va un auto saludos gente